La técnica agropecuaria robinsoniana, cimarrón, cimarrón, cimarronero. Miguel Jerónimo Guacamaya, en Caucagua, municipio Acevedo, en el estado Miranda. Marían debe estar allá, la ministra de Educación, Juan Aponte, el alcalde de Acevedo, ahí en Caucagua. Muy cerca de ahí se está comenzando a construir la nueva ciudad, ¿no haría? Sí. ¿No? Cerquita de ahí. Ahí, cerquita de ahí, ¿verdad? Una ciudad, ahí caben, ¿cómo cuántas viviendas? 20.000. 20.000 por lo menos. Ya están 5.000. Estamos comenzando con un núcleo inicial con la empresa china CITIC. Dentro de poco llegará Madame Hongbo y toda su delegación de batallones. Son batallones chinos que vienen. ¿Cuántos chinos vienen? Con Hongbo vendrán como 500, por lo menos, ¿no? Claro, viene el CITIC Group, el Banco CITIC, el Banco Agrícola, el ICBC, Banco Industrial y Comercial de China. Viene la Comisión de Planificación con el amigo Liu Kegu. Está por llegar tres batallones de chinos, ¿no? Además de lo que ya tenemos aquí, bienvenido desde ya. Bueno, Zoraida Aponte, directora de la Escuela Técnica, Guacamaya. Reinaldo Gil, vocero estudiantil de la Escuela Técnica. Richard Matos, vocero del Consejo Comunal Losurita de la Parroquia, Capaya. Capaya. Ahí es que dicen que nació Bolívar. Dicen que ahí nació Simón Bolívar. Todo el pueblo de Capaya lo dice. Iris, ¿tú no has ido por allá? Anda y pregunta para que tú veas. ¿Dónde nació Bolívar? Desde los niñitos hasta los viejitos. Aquí en Capaya. Y ellos tienen su argumentación. Capaya. Bueno, Bolívar nació en todas partes. Y vive en todas partes. Capaya, Richard Matos. Bueno, le doy, le voy a pedir al próximo gobernador del Estado Miranda que tome la palabra y le dé el pase a la ministra ya en su Estado Miranda. Gobernador. Gracias, Presidente. Camarada Marian Hanson. Bueno, estabas en el centro del municipio Acevedo, en Caucagua, en Río Negro exactamente, donde se ha desarrollado esta Escuela Técnica Agroindustrial que siguiendo las orientaciones del Presidente tiene ya una conexión, Presidente, esto es lo importante de este proyecto con el Ministerio de Agricultura y Tierra. Bueno, ciertamente una de las revisiones que hemos hecho es que las escuelas técnicas no están ligadas a los proyectos que desarrollan los ministerios respectivos en sus competencias. Y eso lo hemos venido trabajando desde el compañero Héctor Navarro y lo hemos profundizado ahora con Marian, de que cada Escuela Técnica se corresponda con los proyectos agrícolas que están en marcha. Y como usted sabe, Barlovento, por orientaciones de usted, se ha convertido en un elemento para el desarrollo agrícola y agroindustrial y allí estamos desarrollando las plantaciones de cacao, la producción de leche, la producción de plátano y esta escuela va a venir a formar a los jóvenes que se van a incorporar en todos esos proyectos que están en desarrollo ya en el Estado Miranda. Unos ya operativos como la planta de plátano, de chocolate y otros en construcción como es la segunda planta de plátano, la segunda planta de chocolate y también una planta de procesamiento de yuca. Adelante, Mariana. Buenas tardes, compañeros y compañeras del Consejo de Ministros, Comandante Presidente, un saludo solidario, bolivariano, libertario, desde esta tierra del cimarrón Miguel Jerónimo, cuyo apodo era Guacamaya. Jerónimo Guacamaya, Miguel Jerónimo Guacamaya, era un esclavo que se libertó y se fue a un cumbe y allí montó una experiencia de organización comunal muy centrada en el trabajo, muy por el contrario, lo que dice la oligarquía de los esclavos que eran flojos, que no trabajaban. Y por supuesto, esa es la carga histórica y la responsabilidad histórica que tienen los alumnos, los estudiantes, las estudiantes de esta gran escuela técnica agropecuaria. Debemos decir que esta es una escuela técnica que tiene capacidad para 600 estudiantes, ahorita están estudiando 336, la inversión acá fue de 43, casi 43 millones de bolívares, en 90 hectáreas se construyó la escuela para 7.900 metros cuadrados de construcción. Tenemos cuatro laboratorios que ahorita vamos a, en ese momento vamos a pasar para que observen lo que tenemos allí. Y por supuesto, es una gran construcción que se fue concluida en el año 2010 y aquí empezaron las clases en esa fecha y en el 2011, ahora en octubre, se terminaron durante el periodo vacacional los detalles y en el mes de octubre se iniciaron las actividades acá. Aquí además tenemos cuatro laboratorios de ciencias naturales, física, química, fisiología animal y también de tecnología. Y también tenemos un taller de informática. En este momento vamos a hacer entrada al laboratorio de ciencias biológicas que en este momento está absolutamente dotado. Si quieren compartir y dialogar con los compañeros y las compañeras, la profesora Ana está acá y podemos conversar con ellas en este laboratorio de ciencias biológicas para que conversen con estos compañeros que están acá. Adelante. Maravilloso, Mariana, maravilloso. No tengo otra palabra para calificar todo esto. Bueno, esta es una escuela técnica. Recordemos cómo la revolución recibió las escuelas técnicas. ¿Cómo estaban? Prácticamente clausuradas, prácticamente no existían. ¿No? Y la cerró el doctor Caldera. Claro, la cerraba un gobierno del doctor Caldera, cerró las escuelas técnicas. Los liceos los picaron en dos, ¿me acuerdan? Crearon el diversificado, el noveno grado, acabaron, habían acabado con el liceo como institución integrada, integradora, con la escuela técnica. Ah, claro, la derecha. ¿No es? La derecha porque entonces decían que de ahí los muchachos empezaban a hacerse revoltosos. Y acabaron con las escuelas técnicas. Esta es una de las cuantas escuelas técnicas tenemos, por aquí yo tenía, aquí está. Una de las 340 escuelas técnicas que actualmente funcionan en el país. Y es totalmente nueva, como vimos, Elías, ¿no? Y una de las 15 que hay en el Estado Miranda. Y va a servir como espacio de formación, además de la gran misión Saber y Trabajo. Tiene 334 estudiantes actualmente, pero la infraestructura tiene capacidad para 600, casi el doble. ¿Ve? Es un potencial muy grande. Y habrá que ver incluso, Elías, todo el terreno que la circunda.